Esta primera charla, que se llama La imagen hoy, tiene una pequeña descripción o un pequeño planteamiento que lo resumí en un par de párrafos que dicen así. El objetivo de esta mesa de debate será, por un lado, tratar de analizar las corrientes o modos fotográficos que operan hoy en el panorama contemporáneo. A continuación, analizaremos los desarrollos o derivas que estos movimientos fotográficos parecen estar tomando. Finalmente, haremos una reflexión de los puntos que pueden, si es que esto es posible, definir qué es o qué consiste la fotografía contemporánea. Desde este panorámico planteamiento surge una serie de cuestiones que podemos debatir. Y, dicha la introducción, si os parece bien, lanzo la primera pregunta y vamos contestando. La primera dice así. Toda pregunta contiene trampas. Y, en el hecho de formularla de esta manera, se implican ya una serie de prejuicios, de supuestos que tal vez conviene analizar. Y, precisamente, analizándolos nos daremos cuenta de que hay que establecer como unas pautas de comprensión. No ponernos de acuerdo en de qué estamos hablando y qué terminología utilizaremos. Por ejemplo, a mí me resuena un tanto polémica la expresión fotografía de autor. Fotografía de autor. ¿Qué es la fotografía de autor? ¿Podemos pensar una fotografía sin autor? O, yendo más allá, ¿podemos pensar que el autor es un término en el que simplemente lo lanzamos y todos convenimos que hablamos de lo mismo? ¿En un momento de crisis de autoría, de artisticidad, ¿podemos seguir remitiéndonos a una fotografía de autor? Entonces, tú das por establecido en esa pregunta y, digamos, yo hago una crítica de la pregunta precisamente para entrar en el tema, no para ponerte en la picota, ¿no? De que hay toda una serie de supuestos que se dan y que eso nos permite avanzar. No, yo entiendo que primero hay que, para avanzar, es establecer un diagnóstico, una radiografía de la situación. Entonces, por ejemplo, dices la proliferación de la fotografía. Otra vez dar un supuesto. ¿Realmente la fotografía está proliferando? ¿De qué manera está proliferando? ¿Dónde está proliferando? Avances tecnológicos. ¿A qué avances tecnológicos nos estamos refiriendo? Es que estos avances tecnológicos son más importantes que los avances económicos, ideológicos, políticos, etc. Es decir, la fotografía prolifera porque hay unas técnicas que permiten esa producción masiva o, al revés, esa producción masiva y las técnicas que la permiten es la consecuencia de una situación económica, política, digamos, histórica en la que la imagen está ocupando otro lugar en el mundo. Es decir, que, repito, no quiero evadirme de la cuestión del debate, sino que quiero señalar como en la formulación de una serie de interrogantes ya, de alguna manera, tú estás prescribiendo unas respuestas. Entonces, yo haría una enmienda a la totalidad. Una enmienda a la totalidad de la pregunta y de la mesa redonda. Es decir, creo que hay que socavar los cimientos y buscar otro tipo de encarce, de cómo abordamos toda la cuestión de la imagen hoy. Entonces, para mí, si vamos a darle un ámbito más amplio y para dar luego juego a mis compañeros, a la derecha y a la izquierda, ¿no?, de este Golgota en el que estamos, la imagen no puede entenderse solo como eso que tenemos colgado hoy en las paredes que nos rodean, sino como una cultura que implica un análisis del mundo desde unas perspectivas históricas, culturales, ideológicas específicas. Es decir, ¿qué es la imagen? ¿Por qué utilizamos la imagen? ¿De qué manera la imagen es un lenguaje absolutamente imprescindible hoy? ¿Qué lo ha hecho tan importante? Entonces, hay muchas interpretaciones y, en realidad, yo no me considero ni un historiador ni un teórico. Yo soy un modesto productor de imágenes, pero curioso. O sea, me interesa saber qué estoy haciendo, por qué estoy haciéndolo y de qué manera han habido toda una serie de colegas productores, fabricantes de imágenes que me han precedido o que coexisten conmigo y que interrelacionan con lo que estoy haciendo. Entonces, para mí, la imagen tiene un componente político y espiritual y desde esa perspectiva yo trabajo. Político en la medida en que suplanta simbólicamente una realidad y nos ayuda a construirla. Hoy en día, pues, la economía, la comunicación, el sexo, el trabajo, la creatividad, todo pasa a través de la imagen. O sea, la imagen es el campo de operaciones en el que hoy vivimos y, por lo tanto, es fundamental para nuestra existencia, es decir, para nuestro quehacer, para nuestras relaciones, para nuestra supervivencia. Y espiritual, porque la imagen está supliendo unos valores que podríamos considerar, pues, mágicos o religiosos, en la medida en que esa suplantación de la realidad no es inocua, sino que proporciona unos valores añadidos como de prometernos la pervivencia a través del tiempo, la superación de la muerte nos consuela delante de esa idea de desaparición a la que estamos condenados. La imagen, a lo mejor, permanecerá, nosotros desaparecemos, pero la imagen ahí queda creando mundo, creando recuerdo de nosotros. O sea, la imagen a lo largo de la historia, y permitidme una pequeña referencia un poco académica, ha librado muchas batallas a lo largo del tiempo. Y una de ellas, no poco baladí, fue cuando, ahora no recuerdo la fecha de memoria, 787 o 700, es un número capicúa el que tenga internet accesible que lo mira, el segundo concilio ecuménico de Nicea se debatió en la cristiandad, es decir, en lo que ahora llamaríamos occidente, el destino de las imágenes. O sea, la opción para la iglesia era o bien proscribirlas o bien aceptarlas. Así como en otras religiones, en otras creencias, en otras culturas, como en el mundo musulmán, la imagen fue proscrita porque se entendía que venía a ser una sustitución pecaminosa de la divinidad y que, por lo tanto, los fieles caían en la idolatría, es decir, en la creencia de que la imagen suplantaba la existencia de Dios, en ese concilio se entendió que la imagen era legítima y la legitimidad de la imagen venía dada por el hecho de la encarnación de Dios en hombre. Esta es una pirueta teológica fantástica, es decir, es un juego de manos que se montaron los obispos y los papas y los tal y que de alguna manera explica la situación en la que estamos ahora. Es decir, para entender que la imagen era posible y que no debía ser prohibida, se dijo, ya que Dios se ha encarnado en hombre, podemos entender que también en la imagen hay un alma y que cuando nosotros miramos un alma no la confundimos con aquello a lo que alude. Es decir, cuando nosotros miramos la fotografía de un árbol, entendemos que hay un árbol de verdad, un árbol real y que la fotografía es simplemente una sustitución, una representación. Bueno, entonces, muy bien, en ese concilio el cristianismo acepta la imagen porque entiende esa diferencia. Hay la imagen como representación de una realidad divina que va más allá. Pero ojo, el precio que paga Dios para encarnarse en un cuerpo, es decir, en una imagen, en hacerse visible, en hacerse imagen, es la muerte. O sea, Dios tiene que morir en tanto que imagen. Y por eso seguramente esa idea de la imagen encarnada en cuerpo, es decir, en un objeto como los que vemos aquí, pues nos ha llevado a esa idea un tanto fetichista y trágica de la fotografía asociada al tiempo, a la memoria y a la muerte. Entonces, ahora estamos en un momento donde estamos trastocando todo eso. Cuando nos decimos cuál es la situación de la imagen hoy o cuál es su futuro, yo diría, ahí tenemos la posfotografía. La posfotografía que es la secularización de la imagen, la desecralización de la imagen, la imagen que renuncia a estos ancestros y que intenta desprenderse del cuerpo. O sea, la imagen que se desmaterializa, que elimina su sustancia, su solidez, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta mañana hemos visto algunos proyectos fantásticos de cómo esa imagen líquida, fluida, desmaterializada, recuperaba elementos de sustancia física tangible. Bueno, pues en general, eso son experiencias testimoniales, pero en el fondo la imagen en la que vivimos hoy, la imagen que vive en las pantallas, es una imagen que lo que quiere es desacralizarse. Entonces, estamos en ese, yo diría, en ese embate, en esa situación dialéctica. Entonces, no sé si os parece un buen punto de partida empezar a hablar de cómo esa imagen contemporánea es una imagen de incertidumbre, una imagen que se ve desamparada, que se ve desarraigada, en la medida en que los valores que la han sustentado empiezan a verse sacudidos por unas nuevas necesidades, yo diría, desde el momento, económicas, etcétera. Es decir, la fotografía del siglo XIX, que respondía a unos valores establecidos en esa sociedad de la revolución industrial, de la cultura tecnocientífica, etcétera, puede seguir dando respuesta a una sociedad del siglo XXI caracterizada por la globalización, por las economías neoliberales, por la virtualidad, etcétera, etcétera. Por la velocidad, por la inmediatez, por la hipermodernidad, etcétera. Es evidente que las imágenes que respondan a este nuevo reto no tendrán nada que ver con las imágenes de hace dos siglos. Por lo tanto, no es que haya nuevas tecnologías, es que estamos en un marco mental, político, real, histórico, completamente distinto. Por lo tanto, si las imágenes son nuestras mediaciones con la realidad, es obvio que estas imágenes tienen que ser fundamentalmente distintas. Bueno, lo que diga Joan, y yo añado. Estamos en un periodo de cambio, y es evidente. Estamos pasando de una sociedad del logo, digamos, donde la palabra era el sustento principal de las ideas, donde los libros salvaguardaban ese conocimiento, a una nueva sociedad del imago, donde la imagen se convierte en absolutamente la sustentadora de todo el conocimiento. Y en este caso, en vez del libro, tenemos pantalla. Tenemos suerte y al mismo tiempo mala suerte. Estamos viviendo un periodo de cambio como no se ha vivido antes. Si la cultura del logos, del libro, de la palabra, de la palabra escrita, comienza a mediados del siglo XV con la imprenta, ¿no? Y perdura prácticamente hasta finales del siglo XX, pues estamos en los albores de una nueva sociedad, de una nueva cultura que ha cambiado el código con respecto a lo anterior. Entonces, aparece un código nuevo que la siguiente generación se agradece el NIC con mucha facilidad y que a nosotros nos cuesta, porque somos en el fondo hijos, de algo anterior, ¿no? Es interesante también observar que en los siglos precederos, no sé, hasta los años 60 prácticamente, en España se vivía igual, generación tras generación se vivía igual, en los pueblos, en las ciudades pequeñas. El mundo muy rápidamente ha ido cambiando el código, la manera de funcionar, y hoy en día es absolutamente diferente a lo que era hace tres décadas, ¿no? Entonces, para mí ahora lo importante es plantearnos en qué momento está la fotografía. Y la fotografía para mí es un momento de inicio, de inicio hacia un periodo nuevo, un periodo nuevo donde su sintaxis va a ser totalmente distinta a lo anterior. En el siglo XX, que ha sido el siglo principal de la fotografía tal como entendemos ahora, había unas claves, unos códigos, una manera de interpretar una imagen que no tienen nada que ver con lo veo, ¿no? Pues la fotografía era salvaguarda de memoria, era un signo de verdad, de capacidad notarial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos, digamos, pilares básicos que entendemos por fotografía, incluso el hacerlas en blanco y negro, era un elemento constitutivo de la fotografía, están hoy en juego. Entonces, para mí es importante aquellos trabajos, si hablamos de autores, ¿no?, o aquellos elementos que nos reivindican la ontología de la fotografía. Es decir, que es una fotografía, hasta dónde llega y hacia dónde va. Un elemento nuevo que aparece en las últimas décadas, aproximadamente, en los últimos 20 años, es el soporte. El soporte empieza a cobrar protagonismo y la fotografía empieza a tomar referencia no ya de la propia historia de la fotografía, sino de la propia historia de las bellas artes. Empieza a expandirse por el espacio, empieza a tomar elementos de la pintura, de la escultura. Entonces, para mí, lo interesante de este periodo es indagar en proyectos que nos cuenten aspectos nuevos que no se han contado antes. Por ejemplo, lo narrativo está perdiendo protagonismo, lo sintáctico lo está ganando y todo eso tiene que ver también hasta qué punto podemos entender que llega a lo fotográfico, ¿no? O sea, después de darle muchas vueltas, de pensar mucho y entender que la fotografía no está tanto en el que hace la imagen, eso es mentira, no está tanto en el aparato ni en el objeto, ni siquiera en la imagen. La fotografía, sobre todo, es mirada y tiene que ver con la persona que se enfrenta a una imagen. Y os puedo poner un ejemplo que es sintomático de esa situación o de esa conclusión. Hace poco coloqué en Instagram una foto de un bodegón de un amigo mío, que es fotógrafo conocido, que se dedica a hacer bodegones. Él ni siquiera hizo la foto y ni siquiera estaba en su estudio. Pero cuando coloqué la foto en Instagram, todo el mundo reconoció que era una foto suya. Entonces, realmente, para mí, la fotografía tiene que ver con la mirada de la persona que es capaz de reconocer determinados elementos. Entonces, cuando reconocemos determinados elementos, entendemos que entra dentro de una tradición. Y esa tradición también va poco a poco ganando terreno, haciéndose expansiva cada vez más, como ha ocurrido con otras artes. Lo que pasa es que como vamos aceptando la tradición y nos vamos alejando de las zonas de conflicto y no nos damos cuenta. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando aparece la fotografía, lo que se entendía por pintura era algo muy preciso, que tenía que ver con un tamaño determinado, con una manera de representar la realidad. Poco a poco entra en conflicto ese concepto tradicional, entre otras cuestiones, por la fotografía, y aparecen nuevos elementos que empiezan a reconocerse como pintura. Los impresionistas, los post-impresionistas. A partir de ahí empieza el movimiento, empieza a incorporarse en la pintura, el cubismo, el futurismo. Y a partir de ahí empiezan a darse nuevos pasos hacia la extracción. No hablo ya de Kandinsky, sino hablo de Malevich. Malevich puede ser el punto cero de pintura, donde ya se anula totalmente la representación. Y el elemento importante a tener en cuenta es la propia pintura. Es decir, hay un ejercicio de metalenguaje. Al principio, evidentemente, esa pintura de Malevich de los años 10, muy prematura, pues crea un conflicto que a Malevich le cuesta mucho superar. Porque llega un momento en que el nuevo estado social soviético le dice oye, usted no vaya por aquí, esto no nos interesa. Y empieza ese tipo de pintura a ser aceptada. Hoy en día, para nosotros, no hay ningún problema en entender lo que es una pintura abstracta de lo que es una pintura realista. ¿Por qué? Porque la tradición se va aceptando y vamos llegando a territorios nuevos que antes no se llegaban. Entonces, para mí estamos en un terreno expansivo. Lo nuevo que está llegando no viene ni a superponer nada ni a anular nada. Viene simplemente a añadir elementos nuevos de valoración. Es decir, no hay un conflicto entre la fotografía tradicional, entre el fotoperiodismo y lo que vamos viendo hoy en día. No hay ningún tipo de conflicto. Simplemente hay una evolución, una apertura, que tiene que ver con lo tecnológico, pero también tiene que ver con la capacidad mental de una sociedad para encontrar maneras de entender la realidad a través de lo que vemos. Y esa visualidad o ese concepto que tiene que ver con las imágenes, o esas cuestiones icónicas, semióticas, políticas, o al final, pues nos hacen pensar sobre el mundo que tenemos. Y el mundo que tenemos, por suerte, para la fotografía, es cada vez más visual. Entonces, me sorprende la consideración de la fotografía hoy, con mucho protagonismo, cuando hace pocas décadas, bueno, cuando Joan empezó, en los años 70, pues la fotografía, digamos, que era como un arte vicario, un arte secundario. La fotografía no estaba habitualmente en la galería. No era una expresión que tuviera mercado. No era algo de primera línea. O sea, poco a poco la fotografía ha ido conquistando un territorio en el que se ha hecho poderosa. De hecho, podríamos decir que la relación de la imagen o la fotografía con todas las bellas artes es un poco parecido a lo que ha ocurrido con internet y los medios de comunicación. Los ha fagocitado para transformarlo en otra cosa. Entonces, hoy en día, la arquitectura tiene mucho de fotografía o de imagen. Hoy en día, la pintura tiene mucho de fotografía o de imagen. Y la escultura también. Igual ha ocurrido con los medios de comunicación. Hasta hace muy poco, la radio, la televisión y los periódicos estaban muy claros y muy indiferenciados. Se ven muy bien cuando alguien se comunicaba en un periódico, se comunicaba en una radio o en una televisión. Y hoy en día, a través de internet, todos se han convertido en grandes plataformas de comunicación que prácticamente se mueven en el mismo terreno y de la misma manera. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí y a John por invitarme a participar. Bueno, creo que mis compañeros han explicado muy bien este momento tan crucial que nos encontramos hoy en día con nuestra relación con las imágenes. Yo quizás puedo, no sé, quizás compartir un poco cómo esta evolución la hemos seguido desde un centro como Fotocolectania, un centro de fotografía que nace hace 20 años y cómo en un momento dado hemos tenido esa necesidad de ir repensando nuestro proyecto un poco a partir de lo que está pasando con la fotografía y con la imagen misma. Empezó Colectania hace 20 años con una colección de fotografía. Enseguida decidimos que la colección no fuera el centro a nivel expositivo y a nivel de programas, sino dar pie a otro tipo de programación de exposiciones. Y quizás el momento más sintomático fue hace dos años que tuvimos que cambiar de local y fue en ese momento en que empiezas a repensar un poco qué tipo de espacio vas a buscar, un espacio igual al que tienes, un espacio más grande, un espacio igual para hacer lo mismo o para hacer cosas diferentes. Y ahí es cuando realmente vimos que la fotografía tiene un potencial alucinante que no se iba a decir hace 20 años que la imagen se acabaría convirtiendo realmente en la herramienta más común para documentar, archivar el mundo, para comunicarnos al fin y al cabo. Y cómo quizás desde un centro de fotografía teníamos que acompañar ese proceso y servir quizás un poco de plataforma a esa reflexión de lo que está pasando desde el ámbito de la fotografía, de la imagen y también un poco desde la educación en todos estos procesos. Quizás hacer una pequeña pincelada de algunos de los programas que hemos iniciado en torno a esta cuestión de repensar la imagen hoy en día. Por un lado, un proyecto que sucede directamente online, es un programa de reflexión que llamamos Correspondencias, en la cual invitamos a dos expertos en fotografía a mantener un diálogo, una correspondencia, como en los viejos tiempos y fomentar un poco el slow thinking, en el cual uno de ellos envía una carta y al cabo de 15 días el otro le responde. Y evitar a veces estos formatos tan rápidos, de mesa redonda, de compartir ideas para propiciar este tipo de reflexión más pausada. Otro proyecto que también ahora vamos a hacer ya la cuarta edición, es un proyecto que se llama Don, que también es un proyecto que nace con esta idea de pensar la imagen a partir de la implantación de internet y cómo todo esto ha evolucionado. Os animo a seguirlo, muchas veces lo ponemos en streaming o organizamos vídeos. En estos momentos estamos trabajando en una nueva edición sobre imagen e inteligencia artificial para ver un poco cómo este mundo a veces tan críptico de algoritmos, de database y toda esta complejización que se está haciendo con las imágenes puede compartirse, puede hablarse de esto y cómo desde la creatividad también se están, bueno, más que se están, creo que se debería participar de alguna manera en toda esta visión computacional que rodea el mundo desde tantísimos ámbitos. Y luego también no dejarme el tema de la educación que también creemos que es algo importantísimo que quizás en las escuelas y en los colegios no todos los profesores están preparados para compartir con alumnos lo que sería la comunicación visual, el lenguaje visual. Los chavales están todo el día con los teléfonos y se comunican a partir de imágenes y muchas veces falta un poco de acompañamiento en ese sentido. Empezamos un proyecto hace unos años con Julián Barón, seguramente todos lo conoceréis. Es una serie de ejercicios o acciones visuales que un poco lo que pretende es precisamente hacer pensar sobre esa relación que tenemos con la imagen desde contextos de producción, de circulación y de consumo de imágenes. Pequeña pincelada, no sé si quieres ya ir… Bueno, esta es un poco la panorámica que quería y que creo que es súper importante desde las instituciones el acompañar este proceso de cambio y qué está sucediendo en torno a las imágenes. Es que ella no puede autopiropearse, pero yo sí puedo piropearla. Es decir, no a ella, sino a la institución, porque en realidad no es una institución. Ella ha hablado de instituciones y yo diría que una de las cualidades de fotocolectania es que es una iniciativa que surge de la sociedad civil. Es decir, no es ni una entidad dependiente del municipio, ni de la diputación, ni del gobierno autónomo, ni del Ministerio de Cultura. Es decir, es personas que entienden que la cultura es importante, que la imagen es importante y que entonces aportan su esfuerzo, sus recursos para que esto se lleve adelante. Entonces, en un momento en que vivimos de una cultura de la subvención ni del maná que nos cae del cielo, digamos, administrativo, creo que una iniciativa que lleva a cabo fotocolectania debe ponerse en valor precisamente por eso, porque es una iniciativa que sale de la gente, que sale de la sociedad civil. Como tú no lo dices porque eres muy modesta, creo que alguien lo tiene que decir. Bueno, sí, como fundación realmente tenemos la necesidad de resultar útiles a la sociedad porque precisamente ha de ser la sociedad que nos apoya, al fin y al cabo, y de ahí este motor que existe en el equipo también, inquietud de ser útiles. Muy bien. ¿Queréis que pasemos al segundo punto? Ahora ya no sé cómo llamarlo a la fotografía de autor o cómo cerrarías tú más ese campo. Voy a intentarlo, ¿vale? Define la fotografía de autor, a ver si te atreves. Bueno, lo que iba a hacer es llamarlo, cuál fotografía quizás deberíamos hablar más de una fotografía usada como un medio de expresión artístico. No sé si acotamos un poco más ahí. Sí, defínelo. Bueno. No, 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 es que a lo largo, a ver, hay un problema, hay un problema de contenidos conceptual y terminológico, ¿no? O sea, yo, se me lo ha dicho, digamos, he estado activo en la fotografía desde los años 70, ¿no? Y hemos pasado de la fotografía de autor a la fotografía creativa, a la fotografía como medio de expresión artística, a los artistas que utilizábamos la fotografía como medio de expresión. Es decir, que hemos ido cambiando de... Sí, sí, sí. De categorías y en el fondo expresábamos la inconfortabilidad de qué demonios estamos haciendo. Es decir, porque el lenguaje tiene sus trampas, ¿no? Es decir, cuando uno dice, yo soy pintor, se entiende que es alguien que expone en las galerías. Pero bueno, ¿qué pasa con los pintores de brocha gorda? También son pintores. Pero en cambio, cuando dices, yo soy pintor, o cuando dices, yo soy escritor, todo el mundo piensa, este tío es premio Nobel, por lo menos, o sea, es un novelista, es un tío que hace libros, ¿no? Es escritor, no, no, yo soy escritor porque escribo e-mails, o porque escribo cartas a mi novia, o a mi madre, o a quien sea. Soy escritor, claro que soy escritor, pero fíjate que, en cambio, cuando dices, soy fotógrafo, hay como una separación semántica, cualitativa, es fotógrafo, qué desgraciado, ¿no? O sea, tienes que adornar ser fotógrafo con algo más, ¿no? Y entonces entramos en esa zona de, no sé, de que no nos sentimos cómodos. O sea, si somos artistas, somos pedantes. Si somos autores, somos... O sea, no acabamos de encontrar cómo desmenuzar. Y yo creo que eso es un complejo de inferioridad, que hay que sobrepasar asumiendo que la fotografía es una cultura de visión, es una manera de pensar, es una filosofía visual y, por lo tanto, es mucho más que el arte, es mucho más que la comunicación. O sea, para mí... Por eso, por ejemplo, cuando se plantea la fotografía como arte, a mí me parece una carencia, una pérdida. Porque la fotografía es mucho más que el arte. La fotografía es comunicación, la fotografía es memoria, la fotografía es interconectividad, la fotografía es lenguaje. O sea, hay muchos espacios. También es soporte, también es... Sí, sí, sí. Es artefacto también. O sea, cuando dices fotografía de autor, primero, repito, tendríamos que convenir que es el autor, pero no deja de ser una categoría un tanto limitada. En el fondo, pobre, pobre. La fotografía es mucho más. Y yo creo que no debemos renunciar a esa naturaleza expansiva de lo fotográfico en nuestra vida. ¿Y cómo considerarías que son las vías por las cuales esta fotografía ha acertado a desarrollar una o varias estéticas acordes en el momento en el que vivimos? Bueno, continuando con lo que comenta Joan, claro, el término fotográfico es ambiguo. Incluso se le ha añadido un apellido, muchas veces, fotografía artística, que resulta para mí paradójico, porque nadie duda de que la pintura pueda ser artística. Nadie dice, yo hago escultura artística o pintura artística. Pero sí hay unas enseñanzas que son de fotografía artística. Pero incluso esa parte semántica, no se sabe bien qué o a qué te dedica, también es extensible al término de artista. Porque cuando la gente se le habla de artista piensa en Lola Flores, no en Joan Foncuberta. O sea, incluso en el estatuto de artista, a nivel general, digo a nivel fiscal, hay muchas más similitudes con lo que significa ser Rocío Jurado y con lo que significa ser Joan Foncuberta. Es decir, hay una serie de lagunas que no están bien definidas, una serie de espacios vacíos que nunca se han tenido en cuenta y que al final penalizan a los que se dedican a la creación a través de imágenes o a través de la pintura o de lo que sea. También cuando se habla de fotografía, para mí el término también es raro porque hoy en día ya la fotografía no es solo fotografía, son nuevos elementos porque aparecen, digamos, nuevas maneras de construir imágenes que hace muy poco no existían, que no son fotografías. Por ejemplo, una captura de pantalla es un nuevo modo de hacer imágenes que utilizamos muy a menudo y que no es una fotografía. Entonces, ¿qué es? Es decir, la fotografía siempre tiene la capacidad de ser omnívora, de ir más allá que unas simples cuestiones primarias, que son las que le sirven para establecer, digamos, una denominación de partida, pero es capaz de ir hacia adelante y más allá. Para mí la fotografía es como una especie de organismo vivo que se va adaptando muy bien a todos los ecosistemas. Por ejemplo, no tiene sentido ahora, si un autor va a hacer una puesta en sala como podría ser esta que estamos viendo, que si al mismo tiempo se le planteara una puesta en página en un libro que hiciera una reproducción de estas imágenes en la pared. ¿Por qué? Porque el ecosistema en el que se va a defender, a plantear, a ver, a interpretar esa imagen es distinto. Es decir, una cosa es un libro que tiene una secuencia determinada y otra cosa es una pared que tiene una escala determinada. Digamos que todo el mundo tiene muy claro que siendo la misma persona, si va a las Islas Canarias, se pone una ropa porque el clima es distinto o si va a los Pirineos se pone otra. Pero no tenemos tan claro que cuando planteamos una imagen para una pared o planteamos una imagen para un libro o planteamos una imagen para un PDF que tengamos que diferenciar los territorios. Eso me sorprende porque me parece de una lógica aplastante. También me gustaría defender que la fotografía es tan difícil de acotar porque en el fondo no es más que un acuerdo colectivo entre gente que para justificar un determinado territorio decide hasta dónde llega lo fotográfico. Y ese acuerdo colectivo es tácito y todos participamos continuamente de acuerdos colectivos. Un país es un acuerdo colectivo que se decide entre una determinada persona y una comunidad y se marca hacia dónde llega y hasta no llega. La religión es un acuerdo colectivo. O sea, uno decide estar en una religión o no. O incluso el dinero es un acuerdo colectivo. Realmente el dinero no tiene ningún valor. O sea, con la fotografía ocurre algo similar. Es una especie de valor fiduciario, un valor inventado que todos damos a unas determinadas cuestiones que reconocemos como fotográficas o reconocemos dentro del mundo de lo icónico. Pero en el fondo no sabemos bien por dónde va la fotografía porque nos va superando. Porque claro, si uno ya se pone a plantear el mundo de los jóvenes de hoy donde la imagen ya es un valor muy asentado, ni siquiera son conscientes de la capacidad de la imagen para comunicar ideas, para transferir memoria. Cuando la gente tiene que... Cuando un estudiante va a cualquier sitio ahora y tiene que buscar piso, pues directamente lo que hace es una fotografía del número de teléfono. Antes cogíamos y la apuntábamos, pero hace una fotografía del número de teléfono y se lo manda a quien sea. Esa capacidad de la imagen para ocuparlo todo, no somos conscientes, pero nos está inundando, nos está superando. ¿Hasta qué punto eso condicionará nuestra relación con la realidad cada vez más? Pues lo está haciendo constantemente y no nos damos cuenta. Para no irme demasiado, pues... No sé, es que al final volvemos a lo mismo. O sea, todo este territorio está tan por definir, desde mi punto de vista estamos tan en el comienzo de algo, que creo que la generación siguiente será la que sea capaz de entender el momento en el que estamos. En el que estábamos, porque les habrá superado nuevamente, claro. ¿Cómo, perdona? Entenderán el momento en el que estábamos, porque en lo que está la fotografía en ese momento les habrá sobrepasado. Es que, como ocurre, ya podríamos hacer un paragón con la historia del cine. El cine prácticamente hasta los años 1910, hasta después de Méliès y un poco Paté, hasta la escuela de Brighton, pues realmente era un cine documental, donde la cámara se colocaba y era un elemento que captaba la realidad. Su valor era un valor de relato, un valor de contar una determinada realidad. Todo el mundo reconoce las películas de los hermanos Lumière, que es colocar una cámara y que la realidad suceda. Méliès quizá va un poco más allá y añade un elemento de fantasía, de ficción, que también hemos tenido en la fotografía, pero Méliès, por ejemplo, cuando tiene que hacer un zoom, como tiene todos los dejes del mundo del teatro, en vez de acercar la cámara, lo que hace es acercar el decorado. Hasta no llega la escuela de Brighton, Potter y sobre todo Griffith, no se dan cuenta que el cine tiene tanto potencial por sí mismo que es capaz de construir un relato que el espectador construye en su cabeza. Es decir, yo puedo mover la cámara por el escenario de manera omnisciente y puedo incluso hacer elipsis en la historia que el espectador va a comprenderlo. A partir de Griffith se construye un lenguaje sólido que tiene que ver con lo que tendemos por cine. Pues un poco estamos en este momento de la fotografía. Por determinadas circunstancias, ese relato documental, que era bastante lineal, ha cambiado y estamos hacia un terreno nuevo que no sabemos dónde nos llevará. Para mí me parece apasionante. No tengo duda de que iremos a sitios interesantes que nos harán cuestionarnos no somos lo que vemos, sino también lo que somos como personas. Yo os quería preguntar si no os parece a veces que estas limitaciones y estas barreras las ponen los propios fotógrafos. A veces es muy... Cada uno está como en su zona de confort y muchas veces... Un fotógrafo de moda con un fotógrafo que hace documental. Es como que parece que no se quieran entender en alguna manera cuando... Al contrario, la fotografía hay que entenderla de una manera muy expansiva y por qué esa necesidad de definirla y de acotarla cuando puede ser todo lo contrario. Bueno, porque yo entiendo que cada uno defiende su territorio. Un territorio en el que está cómodo, en el que es alguien, en el que tiene intereses, en el que se gana la vida. Entonces, hay determinados autores o determinadas corrientes a las que no les interesa que se avance porque ellos son alguien o están cómodos con determinadas limitaciones. Ocurría con las sociedades fotográficas a lo largo del siglo XX. Pues eso se va rompiendo progresivamente hasta que uno se da cuenta que aquello no era tan importante. Te iba a comentar que tú justo hablabas de nos quedamos en ese espacio porque estamos cómodos porque al mismo tiempo Joan es lo que estaba comentando que esas coletillas son... Demuestran una incomodidad, ¿no? ¿Qué es el fotógrafo hoy? Moda, publicidad, etcétera, ¿no? Yo sostengo que hemos llegado a ese estadio de los fotográficos. Todos somos fotógrafos. Lo que pasa que utilizamos ese lenguaje, ese potencial de expresión con distintos cometidos, con distintas funcionalidades. Pero en un momento en que todos producimos imágenes, esas imágenes adquieren un valor de lenguaje universal, como decía antes Emma, ¿no? Y por lo tanto nos trasladan a una situación donde el análisis sobre esa producción de imágenes tiene que filtrarse de una manera distinta, ¿no? Entonces, seguimos hablando de una alta cultura de las imágenes y de una baja cultura de las imágenes. Y yo propongo, o sea, me interesa mucho más una perspectiva antropológica, sociológica, no elitista. O sea, ¿por qué utilizamos las imágenes hoy más que antes? ¿Qué sentido tienen las imágenes hoy que no las tenían hace tan solo unas décadas, no? O sea, las fotografías que hoy manejamos siguen respondiendo a unos presupuestos de verdad, de memoria, de archivo, de identidad, etcétera, tal como han constituido un quehacer fotográfico mainstream, ¿entonces? Entonces, yo me doy cuenta de que no, de que estamos en otra situación completamente diferente que invalida muchos de los presupuestos en los que hasta ahora hemos estado más o menos cómodamente asentados. Por ejemplo, el arte de la fotografía, la fotografía artística, ¿tiene sentido todavía colgar fotografías en galerías? Nos lo hemos de plantear. ¿Tiene sentido todavía hacer que las fotografías sean objetos, sean elementos tangibles, cuando en realidad son informaciones que pueden ser transmitidas sin la necesidad de gastar un cuerpo con todo lo que implica de contaminación, de falta de sostenibilidad, etcétera? Es decir, hay toda una serie de cuestiones que tal vez porque venimos de unas inercias, de unas dinámicas que nos han parecido siempre normales, pues no nos damos cuenta de que hemos alcanzado unos horizontes donde hay que replantear críticamente toda esta serie de cuestiones. Por ejemplo, empecemos por nosotros mismos, por la propia institución del arte. Estamos aquí hablando de festivales, de galerías, de museos, de becas, de producción, etcétera, de coleccionistas, etcétera. y en el fondo realmente todo este establishment es el que necesita la sociedad del futuro. ¿Por qué vamos a ser críticos de todo lo demás si no empezamos a ser críticos con lo que nos concierne? Es que si no somos críticos con nosotros mismos no tendremos ninguna legitimidad para criticar al resto ni nos tomarán en serio. Entonces, por ejemplo, seamos honestos, critiquemos lo que estamos haciendo. Estamos intentando ocupar el mercado del arte que es algo que desde cualquier perspectiva exterior es absolutamente deleznable. el arte como mercancía, el arte como economía, como elemento, etcétera. ¿Es esto lo que queremos como creadores, como fotógrafos, como gente que utiliza la imagen de una manera consciente? Entonces, no sé, o sea, nos estamos quejando de que las instituciones no nos hacen caso y tal, y a lo mejor hemos de decir que bien que no nos hagan caso porque de esa manera podemos ser mucho más efectivamente revolucionarios. O sea, como que no nos hacen caso no nos van a comprar y por lo tanto tendremos una voz absolutamente independiente. Esa es una posición. No digo que sea la que tengamos que tomar porque luego hay que comer y pagar la escuela de los hijos y poner gasolina al coche, etcétera. Es decir, que hay que llegar a ciertos compromisos pero que se llegue a compromisos no quiere decir que debamos asumir contradicciones pero hay que asumirlas sabiendo que son contradicciones y que son peajes que pagamos. Por lo tanto, no sé, estamos, repito, en una situación de transición en un momento de proyección hacia esa posfotografía que implica unos cambios en la imagen y unos cambios en los valores que han sustentado la imagen. Por lo tanto, primero, detectémoslo, sepamos cuáles son esas nuevas realidades porque si no, por desgracia, vamos a seguir siendo esos dinosaurios que no han advertido que ha caído un meteorito y que está cambiando su ecosistema y que ellos siguen tan felices comiendo la vegetación cuando no se dan cuenta de que en muy poco tiempo van a desaparecer porque ese meteorito va a hacer desaparecer su sistema de vida. Es decir, no seamos fotosaurios, seamos fotógrafos conscientes del cambio que se avecina en todos los órdenes, no solamente tecnológico. Y por eso yo machaconamente y lamento ser tan pesado, pues creo que el problema de la fotografía hoy es que no advierte a lo que se está enfrentando. Quería preguntarte vinculado a lo que dices que al final es un tema de convivencia porque estás diciendo de si es necesario imprimir imágenes, por ejemplo, pero por otro lado cada vez hay o no cada vez más pero la materialidad de la fotografía sigue siendo una gran tendencia desde las técnicas antiguas, ahora hay un festival en Barcelona que es solo de técnica antigua a un tipo de fotografía más instalativa, más escultórica, más del 3D. O sea, estamos hablando que al final están conviviendo, no uno mata al otro. Voy a ponerme de parte de Irene, un poco voy a cuestionar al maestro. Yo creo que la fotografía y toda la inmaterialidad de la imagen, esa capacidad de ubicuidad ha creado una especie de efecto rebote donde el tocar las cosas, la materialidad, la superficie, la capacidad de trascender el espacio, el objeto fotográfico han cobrado mucha importancia y podríamos hacer un equivalente con los seres humanos, ¿no? En esta época donde las relaciones son casi todas virtuales o muchas virtuales, pues cada vez la gente está más necesitada de tocarse unos a otros, ¿no? Incluso en esta época de Tinder, Grindr, Whatsapp, Instagram, etcétera, pues cada vez nos cuesta más relacionarnos como seres sociales, ¿no? Como son políticos, ¿no? Como diría Aristóteles. Entonces, creo que sí que es interesante la reflexión en torno a internet, la fotografía, la inmaterialidad, pero que eso a su vez es síntoma y causa de un efecto rebote, es decir, de que cada vez los autores necesiten más también tocar y darse cuenta de que una fotografía también es un objeto. Bueno, ocurre con muchos autores, ¿no? En un momento determinado Miguel Ángel Tornero me dijo que él empezó a hacer collage porque se dio cuenta que lo que él hacía lo podía hacer mucha gente porque la imagen retocada es relativamente sencilla y está al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los caminos a lo que irá la fotografía y me atrevo a aventurarlo aunque, bueno, tampoco soy nadie, es hacia la edición única. Es decir, eso de la seriación me parece una cuestión heredada de la obra gráfica, ¿no? Del mundo grabado y que cada vez más la fotografía tenderá hacia la obra única, a ser un objeto que contiene imágenes y que puede comunicarse o que puede venderse o que puede transportarse como objeto artístico, ¿no? O objeto que tiene un valor determinado al que queramos darle. Lo que estás tú diciendo es como si discutiésemos en la hípica qué tipo de aderezos tienen que llevar los caballos cuando ya todo el mundo circula en coche. Sí, bueno, pues muy bien. O sea, vamos a decir cómo tiene que ser el mundo del arte fotográfico, pero en el fondo el arte fotográfico es algo absolutamente banal, trivial con respecto a la importancia cultural y política que tiene hoy la imagen, la fotografía en el mundo. ¿Entiendes? Entonces, vamos a buscar esas parcelas un poco elitistas. Sí, si nos queremos entretener en eso, ¿por qué no? se trata de establecer unas reglas de juego, pues las fotografías deben tener un formato, deben editarse, deben montarse sobre aluminio, o sea, vamos a establecer como unas pautas, pero eso, ¿qué tiene que ver con el hecho de que hoy la gente se envíe fotos cada día, fotografías, en vez de comunicarse verbalmente? ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que esas fotografías determinan si se manda una bomba inteligente a un lugar o no? ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que las acciones de una compañía se desplomen y eso cree un desempleo de millones de personas? ¿Entiendes? O sea, cuando la imagen es la responsable de cosas tan trascendentes, ¿por qué vamos a perder el tiempo con nimiedades de si la fotografía está destinada a ser obra única o a un múltiple de tantos ejemplares y todo eso? Todo eso no es importante, todo eso debería ser un poco como colateral, como la salsa, pero el plato fuerte, el chuletón, está en otra parte y hay que ir al chuletón, no a las patatas fritas, o sea, no perdamos tiempo con las patatas fritas, o sea, vayamos realmente a lo que es el meollo de la cuestión y el meollo de la cuestión es que hoy la fotografía rige nuestras vidas, la fotografía moldea nuestras conciencias, la fotografía formatea nuestra memoria, formatea nuestra toma de decisiones, entonces, eso es lo que hay que realmente dilucidar, lo demás, bueno, sí, ¿por qué no? Es decir, no digo que no sea, repito, interesante, entretenido y tal, pero realmente no es el tema, no es el tema, si nos planteamos cuál es el futuro de la imagen, el futuro de la imagen se va a dirimir precisamente en el poder que tiene la imagen para cambiar el mundo, para mantener estructuras de poder, para mantener unas determinadas jerarquías de valores, etcétera, no para saber si una obra es más estética que otra y que hay un coleccionista que la compra. Bueno, le doy a razón a Joan, pero con matices, es decir, él está hablando de una cosa y yo de otra, él hace, digamos, un planteamiento global, la imagen en todos sus aspectos y lo mío era algo más reducido al mundo de la creación. De todos modos, también pienso que aunque tenga poca importancia ese condimento que él dice, lo que no es el chuletón, pues tiene que ver con la capacidad de salvar determinadas maneras de pensar la imagen, es decir, el mundo de la creación sirve para pensar la imagen que está ocurriendo con ella. Y otra cosa es lo que significa Instagram o lo que significa la imagen hoy, su capacidad para convertir la realidad en algo distinto que sea según intereses políticos, sociales o económicos. Pero vamos, son complementarios. Tú te refieres a una imagen global, a la imagen en sí misma y yo a la imagen como recurso creativo. Bueno, quizás lo que pasa precisamente es que muchos autores encuentran que la imagen a veces no es lo suficientemente fuerte, una imagen única, una imagen sola y se tiene que acompañar de todo un discurso y quizás esa imagen ya no es lo suficientemente fuerte porque vivimos invadidos de otras imágenes y ahí aparecen toda una serie de estrategias, de herramientas en la cual se proponen cosas más instalativas, otro tipo de propuestas. Te veo muy pesimista, Joan. No, no, en absoluto. Yo soy un optimista empedernido. Es decir, sostener la idea de que la imagen es importante no es ser pesimista. Yo creo que es simplemente hacer un diagnóstico de lo que está pasando alrededor nuestro. Entonces, uno puede decir es que me voy a encerrar solo en lo que pasa en el pequeño y estrecho mundo del arte. No, bueno, muy bien, vale, pero realmente ahí no se dirimen las cosas importantes, ¿entiendes? O sea, puede ser que el artista de una manera testimonial y simbólica entre dentro del campo de un cierto activismo, pero para mí la imagen que lo inunda todo tiene una perspectiva, tiene un alcance mucho más amplio, mucho más social, mucho más antropológico, como decía antes. Entonces, para mí es esa perspectiva a la que hay que poner el foco. Es decir, yo entiendo que hay que entender cuál es el valor de la imagen hoy y como artistas debemos tener la responsabilidad de intentar dialogar, interlocutar con esa situación de la imagen. No constituirnos en un gueto que hace sus ejercicios de estilo y sus historias y tal, independientemente de por dónde va la historia. O sea, somos parte de la historia, no podemos marginalizarnos. y muchas veces el problema del arte y el problema de la fotografía como expresión artística o como de autor o como creativa o como la queramos llamar es que se plantea como al margen, es decir, como una especie de gueto donde allí pasan cosas que no tienen nada que ver con el resto del mundo. Eso no es ser pesimista, yo creo que es diagnosticar, radiografiar una situación en la que yo entiendo que no deberíamos caer si queremos realmente tener una voz, si lo que queremos es entretenernos y divertirnos y entender que la fotografía es solo una actividad lúdica con la que pues vamos a pajearnos, pues fantástico, me parece muy bien, pero si queremos que nuestra labor afecte sea tenida en cuenta dentro de los debates que dirimen nuestro futuro, pues yo creo que hay que expandirse y salir de esos guetos así cerrados. Bueno, sigo pensando que estamos hablando de cosas muy parecidas, no diferentes. Yo me refiero a una fotografía de autor o a un tipo de trabajo que tiene que ver con la creación que en el fondo es una reflexión sobre cómo funciona el mundo a través de las imágenes o cómo nos pueden advertir de determinadas cuestiones que tienen que ver con la imagen pero eso no excluye que evidentemente la fotografía tenga muchísima importancia en el mundo actual. Es como si haciendo una comparativa con el mundo de la palabra hablamos de la literatura hay muchos libros de literatura unos son mejores y otros son peores pero también la palabra sirve para muchísimas cosas más que no son literatura. Entonces una cosa no excluye la otra simplemente que es un mundo de palabras un mundo escrito y ahora tenemos un mundo de imágenes a ver qué es lo que ocurre. Iba a hablar un poco de eso de que yo entiendo la imagen que alertabas de los dinosaurios que ven venir algo y al mismo tiempo pensaba un poco como Sema de por supuesto que somos conscientes de que hay algo más grande que va a venir a destruirnos y este ejercicio de estilo también es un ejercicio un poco de resistencia. De resistencia de decir sabemos qué es lo que hay y quizás hay una especie de reducto en el que digamos bueno vamos a apostar por otros valores o por otras formas de afrontarnos a unas imágenes que como dices tú tarde o temprano va a venir la ola y se lo va a llevar todo. Es que es muy difícil luchar contra el poder de las imágenes es muy difícil no estamos todavía preparados para eso. Yo entiendo que no haya que luchar también entiendo que hay que aprovechar como dice Joan la subida de marea para aprender a llevar a eso. Pero por ejemplo Irene representa aquí a fotocolectania entonces fotocolectania uno de los valores uno de los parámetros que yo creo que mantiene es el de la pedagogía y esa es una de las necesidades más acuciantes todos recordamos que Moholy Nagy en los años 20 dijo los analfabetos del futuro serán aquellos que no sepan utilizar una cámara fotográfica y estamos todavía en un gran analfabetismo visual entonces pues es agradecer que gente como fotocolectania u otras instituciones pues se planteen culturizar culturizarnos en la imagen el problema es que hoy somos una generación de lo que los británicos llaman prosumers o sea productores y consumidores al mismo tiempo hasta hace poco la fabricación de imágenes estaba reservada a unos especialistas ya fuesen artistas o sea una élite con unas habilidades unos talentos especiales o a unos profesionales que dominaban unas determinadas tecnologías unos utilajes etc. pero no dejaban de ser una minoría respecto a la sociedad hoy en cambio o sea toda la sociedad se ha convertido simultáneamente en productora y consumidora de imágenes y eso nos lleva a un estadio histórico completamente distinto en primer lugar eso hace que la imagen se desacralice como decía yo al principio se vulgarice se socialice se democratice o sea hay toda una serie de cambios debido a eso pero tal vez lo que podemos inducir de esa nueva situación es que sí o sea somos capaces de producir imágenes de consumir imágenes pero ahora pero todavía seguimos siendo muy sensibles al efecto al impacto de esas imágenes en nosotros y por eso esas imágenes siguen siendo peligrosas si no sabemos decodificarlas concretamente no hace falta buscar ejemplos históricos o sea está pasando veniendo hacia acá con Irene hablábamos de manifestaciones en Barcelona bueno manifestaciones en Barcelona pues tú ves una manifestación que discurre pacíficamente entonces en un rincón hay un tío que tira una piedra los fotógrafos le hacen la foto y en las portadas de los periódicos sale que en realidad pues hay una gran violencia y no sé qué porque se ve a un tío lanzando una piedra a las policías esa imagen es la que debemos saber entender contextualizar etcétera y no pasa es decir no sabemos pensamos que eso es lo que estaba sucediendo que el hecho de que veamos una imagen es genérica de toda una situación es testimonio de todo lo que pasaba es decir que hay todavía un gran abuso de esa incultura en la lectura de las imágenes por lo tanto una de las urgencias en la que estamos embarcados es no en hacer fotos bonitas ni en hacer fotos estéticas ni en hacer fotos decorativas ni en hacer grandes exposiciones sino en ayudar a que los ciudadanos entiendan mejor el mensaje lo que significan las imágenes y cómo a través de la imagen nos la pueden colar con queso por eso repito en estos momentos nosotros fotógrafos productores de imágenes tenemos una extraordinaria responsabilidad que es contribuir a hacer que la imagen sea más comprensible y no sirva para convertirnos en ciudadanos sumisos sino al revés en que sacuda nuestras conciencias para alertarnos sobre el poder equívoco de las imágenes repito seamos más pedagogos intentemos ser más didácticos intentemos ser más críticos intentemos transmitir ese sentimiento de que hace falta un esfuerzo para saber entender mejor las imágenes sí bueno yo creo que el discurso de la sospecha de la imagen llevas muchos años hablando de esto y parece como más importante que nunca hacerlo y también en un contexto en el cual ya no solamente controlamos incluso la producción de esas imágenes hablabas de los prosumers pero ahora ya son las máquinas que están creando imágenes constantemente incluso rostros faciales que luego no somos ni capaces de distinguir si son reales o no son reales con lo cual añadir un poco esa capa extra de sospecha a la imagen que estamos viendo el otro día contaba que me robaron el bolso y cuando fui a hacer la denuncia me piden el DNI digo no lo tengo porque no me lo acaban de robar y digo pero bueno tengo no sé tengo tarjeta de visita tengo en mi móvil tengo mi cuenta bancaria como quieres que me identifique me dices sin imagen no te puedo identificar y claro me quedo así digo pues vamos bien si la manera de saber si soy yo o no soy yo es a partir de una imagen o sea increíble que todavía se basen en eso para que no esté inculcada esa idea de la sospecha de que lo primero que hay que sospechar es en la imagen permíteme una pequeña anécdota divertida con respecto a esto para desdramatizar el tono las dos anécdotas pasaron en México un fotógrafo amigo mío Pedro Meyer una vez lo pararon por la carretera un policía de tráfico y le dijo identifíquese y él sacó una fotografía y dijo soy yo y lo dejaron pasar otro amigo mío Jorge Luis Marzo crítico de arte también por la carretera en un estado más recóndito más alejado del Distrito Federal también le para un policía corrupto de esos que quiere su mordida por alguna cosa a ver qué encontraba si había alguna tal entonces le piden el no sé el carnet de conducir algún documento encuentra algún alguna no sé alguna imperfección alguna cosa no hombre pero esto no sé qué no sé qué esto lo tendríamos que arreglar de alguna manera entonces le da cien pesos dice sí sí pero en esta fotografía usted todavía no se parece le da cien pesos más sí ya empieza a parecerse un poco más se está revelando le da quinientos pesos yo creo que nos estamos acercando es decir que hasta que no le dio mil pesos la fotografía no se había revelado suficientemente como para identificar al personaje bueno has hablado de la labor de pedagogía que tenemos que hacer y aprovechando ahora voy a saltar directamente a la última pregunta de cuál creéis que son las estrategias sobre todo tú que perteneces a Fotorectania que mejor funcionan para añadir no sólo trabajos que se están haciendo hoy en día sino para añadir esa labor pedagógica a un público más amplio o a un público que no está tan acostumbrado a la lectura de imágenes desde un punto de vista crítico bueno no sé al final es una labor que has de ir haciendo en todo lo que hacemos a través de las exposiciones de las visitas guiadas de las actividades pedagógicas y al final pues entender que que no solamente son las nuevas generaciones a las que has de enseñar lenguaje visual sino somos todos y a veces al contrario son ellos que nos enseñan a nosotros y bueno yo creo que la fotografía tiene una de las virtudes que tiene es que conecta con mucha gente con muchos públicos si era un poco esa idea de públicos a veces también cuando nos dicen es que vosotros sois un centro muy especializado decimos al contrario lo más especializado es un arte contemporáneo mucho de arte contemporáneo que no nosotros y trabajamos con fotografía e imagen que conecta con tantas cosas y bueno sobre todo si el tema de la imagen como reflexión no solamente de la práctica artística sino en general con todo tiene que seguir motivándonos pero por otro lado también la práctica y la creación tiene que seguir motivando y también participando en todo lo que pasa los avances tecnológicos que a veces pasa por ejemplo un Mobile World Congress en Barcelona y el sector del arte como que ni lo ve venir y dices pues al final cómo podemos volver a conectar esos ámbitos de la creación de la tecnología científico y seguir trabajando un poco en esa línea Yo creo que una cosa curiosa es que por ejemplo no se planteen fotolibros para niños o sea el fotolibro es un medio muy interesante de contar con imágenes cosas que tienen que ver con nuestra realidad y los niños son quizás muy receptivos a ese tipo de cuestiones entonces me parece raro que el fotolibro que sea vendido como algo muy de autor que nos empeñamos en llevar un terreno para hacer algo distinto creo que tendría mucho recorrido en el mundo de los niños creo que sería fácil explicarles los colores a los niños a través de la fotografía sería fácil explicarles conceptos como la amistad como el amor como la solidaridad a través de las imágenes entonces creo que ese sería un terreno que a nivel global podíamos avanzar desde la fotografía de todos modos también pienso que que la gente joven de hoy la generación que está llegando es más incrédula con respecto a las imágenes que los que venimos de la generación anterior eran más crédulos más confiados y los que están llegando yo pienso que son más escépticos les dan más igual y no están tan pendientes de sus certidumbres si es verdad que haría falta más pedagogía pero a todos los niveles no solo a nivel visual o a nivel de imágenes sino a todos los niveles porque al final cuando conocemos las cosas cuando de verdad nos interesamos por ellas o nos acercamos que sería un planteamiento general no para aprender de las imágenes sino para crear una sociedad con ciudadanos más conscientes es decir si existiera una pedagogía mejor si la educación en España tuviera más nivel pues evidentemente los ciudadanos serían más críticos y más responsables pero justo ocurre que los responsables políticos al final llevan la educación a la dirección contraria es decir en crear ciudadanos que sean los más llevaderos posibles de todos modos es que como el mundo cada vez va más hacia lo visual pues sería un terreno que deberíamos de plantear eso para crear nuevas didácticas ¿Queréis añadir algo más? ¿Os parece un buen momento para abrir al público por si hay algún tipo de duda o algún tipo de pregunta? ¿Quién es un buen momento? ¿Quién es un buen momento ¿Quién es un buen momento